¡Primera ronda! ¡Que empiece! ¡Primera ronda! ¡Cri результат! Llegó la hora. Lucho oculto. Estilo de madera. Surgimiento de bosque profundo. ¡Tenemos un vencedor! ¡Segunda ronda! ¡Que empiecen! ¡Estilo de madera! ¡Estilo de madera! ¡Adiós! ¡Estilo de madera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Estilo de madera! ¡Estilo de madera! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Estilo de mayora! ¡Vamos! ¡Llegó la hora! ¡Jutsu oculto estilo de mayora! ¡Surgimiento de bosque profundo! ¡Ahora deja que te muestre mi voluntad de fuego! ¡Tenemos un vencedor! Y así es como se destroza al séptimo Hokage con el primer Hokage. Es mi deber proteger a mi pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que veo un nuevo mine Tenemos un vencedor Segunda ronda ¡Que empiece! ¡Aquí no es esto! ¡Aquí no es esto! ¡Aquí no es esto! ¡Aquí no es esto! ¡Adiós, es que! ¡Tenemos un vencedor! O sea, Sarada y el burrito están rotos. Mi sueño es convertirme en Hokage. ¡No te interpongas en mi camino! 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 ¡No me interpongas en mi camino! ¡No te interpongas en mi camino! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.